Estamos ubicados precisamente en la comunidad de Félix Gómez, perteneciente a Enrique Estrada. Esta es justamente la carretera, era la carretera panamericana. Esta localidad en su tiempo fue un edén, fue una situación extraordinaria, importantísima, amigos del auditorio, que se convirtió precisamente en un símbolo importante y aquí se tenía bastante economía. Mejor conocido como El Muerto, esta comunidad creció de manera magistral y de manera importante en todo el municipio de aquí de Enrique Estrada. Hoy en día, lamentablemente, después de que la generación de la autopista, pues se comenzaron a desviar algunos lugares, teníamos hotel, hotel, todo este sitio, entonces comercios que comenzaron a morir. Hoy la mayor parte de los habitantes viven precisamente del trabajo, ya sea de la cervecera o algunas otras empresas que se encuentran aquí, otros más en la agricultura, pero lo cierto, amigos del auditorio, es que hoy los retrasos ahí se tienen. Se murió la comunidad después de la autopista. Pues allá no, eso sí. El comercio que había todo. Sí, pues aquí había mucho comercio, pero no sé qué pasó. Además, yo creo que no funcionó, no sé. Y además, todo esto había que ver. ¿Cómo se encuentra ahorita Félix Hugo Gómez? No, pues, que yo sepa, está bien. Está bien. ¿No les falta nada, vigilancia, agua potable, todo eso? No, pues, hasta ahorita no, la vigilancia puede venir, los de Enrique Estrada. Los policías de Enrique Estrada. La policía, sí. La mayor parte de los habitantes de aquí, que no ha crecido ya mucho, Félix Hugo Gómez, ¿dónde trabajan, dónde laboran? Pues, unos en la cervecera, otros en la Sesantone. Es decir, ¿de aquí se van a tra... Viene el camión por ellos, en la Sesantone. Claro. Incluso yo tengo dos hijos que van a la Sesantone, y uno en la Corona, nomás que ahorita se fracturó uno la pata para andar jugando al fútbol. Bien. Ahora, principalmente Sesantone y Corona y todo lo que viene siendo el corredor industrial de aquí de Calera y Enrique Estrada, respectivamente. Sí, pues, sí. También, bueno, aquí tienen específicamente la maltadora, tienen la empacadora, también mucha gente va a trabajar ahí. Sí, sabe, hay eso, oiga, está, no, ya no hay mucha gente en el obra, pero quiere nacer ahí. Bien. ¿Cómo está ahorita la comunidad? ¿Tranquila? No, está bien. Ahora, ¿la gente que se dedica al campo sigue trabajando en sus tierras, no? Pues, yo creo que sí, porque aquí hay muy pocos agricultores. Muy pocos agricultores. Toda la gente es a sala de agua. Laguito, ¿es un ojo de agua natural siempre ha sido? Sí, es natural, siempre, desde mi madre, que siempre es de aquí, pues, ha sido aquí todo esto, el agua. Bien. Ahora, hablando de agua, cada que llueve, yo me acuerdo que una vez vine, le decía a la telesecundaria y siempre se inundan. Es que aquí, desde muchísimos años, aquí este es el arroyo. Natural. Natural. O sea, construyeron en arroyo la gente. Exactamente. Se equivocaron. Sí. Sí, porque haga de cuenta que el agua es natural, siempre agarra su causa todo el tiempo. Cuando llueve así fuerte, casi se andan suspendidos las clases. Entonces, sí, quedan hasta una semana, verdad, sin clases, no hay nada de clases, porque los salones quedan bien llenos de soquetes, no se puede entrar por el agua y todo, o sea, tienen que limpiar primero, como las madres de familia tenemos que limpiar la limpieza, hacer la limpieza para poder entrar los niños. Señora, en Félix Hugo, ¿de qué se vive? Pues, de todo un poco, más del campo. Más del campo. Mucha gente de los chavos, no sé si ha crecido mucho la comunidad, la verdad, yo ya tenía mucho que no venía, pero anteriormente, pues, era un edén por lo de la carretera Panamericana, era mucho comercio, murió, verdad. Todo eso se acabó, todo eso se acabó desde que pusieron la autopista. A cambio, bueno, pues, hay que ir a trabajar a los parques industriales y todo eso. Sí, ya eso tiene que, ahorita ya se tiene que ir, trasladarse a Calera, a Arroyo, a Fresnillo, a donde, sí, pues. La mayoría de los chavos o los que están en la edad de trabajar, casi todos salen a trabajar, de fuera de aquí. Sí, salen, se van, unos para Estados Unidos, migran para poder sacar aquí adelante. Muy poco del campo ya. Pues ya menos, pero en todas maneras sí hay un por ciento. Sí, sigue siendo una región chilera y ajera, ¿verdad? Sí, 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 claro que sí, todo esto lo son. Porque aquí huele al ajo, no sé de dónde, pero huele a ajo. Sí, cebolla, ajo, chile, sí, aquí todo esto. Pues mucho han cambiado las cosas aquí en esta comunidad. Anteriormente, pues, no dejaba de ser un pueblo, chico. Hoy ya la mayor parte de sus calles están asfaltadas, pavimentadas, urbanizadas. Sin embargo, la parálisis en cuanto al crecimiento de la densidad poblacional sigue siendo muy lento. Desde Félix Gómez, para Grupo Radiofónico V15, con imágenes de Julio César Castañón, informó Humberto Cáceres.